Este es un procedimiento seguro para tapar las goteras, de una vez y para siempre. Vamos a ver el procedimiento, es muy sencillo, todos lo pueden hacer. Bueno, pero antes de echarle su agua, como dijimos, vamos a tratar de limpiar todo esto. Sí, hay que limpiar y echar la última agua. Bueno, no la última, tal vez casi de las últimas. Lo que importa es que, antes de echar esa última mojada, a última, para desimbrar, se tiene que ver esa rajadura. Esa cuarteadura que nos vas a enseñar cómo se va a tapar con la fórmula. Ok, ya limpiamos. Quedó todo perfecto. ¿Y dónde está esa cuarteadura? A ver, muéstrala. Ahí mero. ¿Y qué vas a hacer con ella? Bueno, la fórmula del gran maestro. A ver, vamos a ver. A ver, la manguera. Me queda de gracias a Dios por ese solecito. Redondo y bonito. Bueno, hasta parece la luna fuerte y bonito, que es el que hace que seque todo esto y que nos dé la vida. Ahí está el ingeniero corroborándolo. Una de las últimas mojadas, ingeniero, ¿verdad? Ahí está queriéndole abrir ya al muchachón. Está ingenierazo, carpinterazo. El sol ya sabe que está saliendo, está empezando a alumbrar. Aquí vamos a ver que va a empezar a alumbrar en el momento exacto de que empezamos a echarle el agua. ¿Verdad, carpín? Mire, carpín. Vamos a empezar acá a mojarle. No se me asusten, es pura agüita. Es la primera mojada que le damos aquí por dentro. Vean. Estamos mojando toda la ropa. Miren aquí. Y vamos a probar esa fórmula. Que algún amigo por ahí de Argentina dice que ya lo probó. Y tal vez a todos les funciona. Bueno, alguno que otro no. Las fórmulas son para algunos casos. Hay que ver también la circunstancia de este caso. Y la circunstancia de los demás. A ver, muéstranos esta circunstancia. Y ahí hay una línea que hay que tumbar. Ahí está precisamente la rajada. Ya nos falta tumbar ese botito, esa cejilla que quedó aquí. Como una muestra del trabajo que se hizo, eficiente. Cuidado con lo eficiente. Alguien diría, no tan eficiente. Pero sí es eficiente. Bueno, eso depende de la perspectiva. Recuerden que todos tenemos una perspectiva y es muy válida. Lo que todos pensemos es importante. Sí. Nadie puede negarlo. Que todos tenemos una visión importante de las cosas. A final de cuentas, logró salir el sol de las nubes. Muy hermoso. Claro. Hermosísima. Nada más que el agua aquí se sigue derramando. Las casas todavía no inician. Algo está pasando aquí. Se está retrasando. El agua sigue derramándose. Y sin embargo, aquí estamos todos. Vienen los pájaros y las vacas. Pobres. Son felices. Y sin embargo, aquí está el carpintero. Le puse su camita para que se duerma aquí porque le encanta. Bueno. Quinto día. Viernes. Y ya llevamos esto. Faltan solamente dos. Seis y siete. El domingo se cumple la semana. Y el último día de regar eso. Bueno, aquí estamos en contacto. Y le damos gracias a Dios por esta losa. Ahora vamos a traer los bloques para pegarlos en su lugar. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno. Ya están casi todos. Y vemos. Aquí son esos tres. Uno se va a partir. Viene. Se cierra todo. Que el agua nada más salga por aquí. También allá se va a cerrar. El agua ya no va a salir por ningún lado. Y en la parte trasera también se va a hacer una pequeña cerrada. Entonces todo se va a cerrar. Claro que sí. Generalmente Dios. Y aquí va a quedar como una sillita para sentarse. Aquí no lo vamos a cerrar. Todo el agua va a venir por aquí. Y vemos que ahí. Precisamente esta es la parte más baja que dejamos para que por aquí saliera. Sin embargo. Aquí va a ser la salida. Bueno. Como quiera. No le vamos a poner bloque aquí. Porque nos va a servir de sentadita. Vamos a decir que yo me siente aquí. Y aquí estamos viendo que al final de cuentas. Sí va a servir de asiento. Por eso no le vamos a poner nada. Miren. Aquí nos podemos sentar. Hasta podemos poner una almohadita aquí. Y otra acá. Un respaldo. Y así. Podemos disfrutar de los Reyes del Sur. Como lo estamos haciendo en este momento. ¿Y qué es lo que procede? Bueno. Procede preparar el camino. El camino para esta fórmula. Porque tiene que hacer limpiecito. No tiene que haber nada. Porque después empieza uno con que. Uh. A mí se me goteó. ¿Qué pasaría? Hubo fallas. Bueno. Desde el principio no tiene que haber fallas. Tenemos que incrementar un poquito. Esa grieta. Es decir. Hacerla un poco más profunda. Para que caiga todo el líquido. Hasta adentro. Precisamente es lo más importante. Algunos lo saben. Y hay que hacer la grieta un poquito más amplia. Para que caiga todo adentro. ¿Con qué? Con este buffer. A ver. Bueno. Vamos a empezar cortando esto. Miren. Tratamos de que este cable. Nunca vaya a ser corto. Nunca. Entonces lo ponemos siempre atrás. Aquí es la pegazón. Aquí es donde pegó. ¿Sí? Y sin embargo. A veces no nos acordamos. De que aquí puede haber. Siltración. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos dieron una mezcla. Una mezcla muy interesante. Un gran maestro. Que se los vamos a compartir. ¿Cómo hacer que no se filtre el agua por aquí? Con una mezcla que nos dieron. Mejor que el impermeabilizante. Luego se los vamos a enseñar. Por lo pronto hay que emparejar eso. Miren. Primero no acerco a la cámara. Porque me da miedo. Las vergüenzas. ¿Cuáles vergüenzas? Porque me voy a salir mal algo. Pero ya cuando agarro confianza. Digo bueno. Pues ya con vergüenza y todo. Ya. ¿Qué importa? Total. Las vergüenzas. El viento se las lleva. Y vaya. Que ahorita hay mucho viento. Hay que ver. Aquí donde estábamos sentados. Amarrando todo. Ahora ya no estamos amarrando todo. Ahora estamos quitando esto. Aquí hay que quitar esto. Y aparte de este maestro vimos a otro. Que decía exactamente lo mismo. Pero con la mezcla un poquito variada. Aquí vamos a dar la receta del primer maestro. Pero también decía que hay que ampliar un poco la grieta. ¿Para qué? Bueno. Para que penetre el producto. Hasta adentro. No nomás por encima. Vamos a dar la receta del agua. Salta emparejarles. El huequito que quede. Y que poco a poco se anda lejos. Y yo que poco a poco. Se anda cerca. Cuidado. Cuidado por andar cerca muchachos. Bueno. Ya saben que a Luisinho le encanta cambiar las frases. Cuando ya está nervioso. Y aquí los nervios son. ¿Funciona el producto? Bueno. El agua no se filtraría. No funciona el producto. Cuidado. Aparte de la vergüenza. Le van a caer chorros de agua en la cabeza. Y en todos lados. Cuidado. Ojalá que funcione. Pero tal vez sí. Mira. Salta esto de acá. Oiga. Está pesado esto. Y lo asombré a que le escoba para barrer. Para ahí hubiera dejado todo el tiradero. Si a mí no me ha gustado barrer. Ah. Qué barbaridad. Con esas declaraciones. Nadie me va a contratar nunca. Un albañil que no le gusta barrer. ¿Para qué lo quieren? Todos los albañiles tienen que barrer su tiradero. Cuidado. Bueno. Eso no es ningún problema. Al revés. Porque hay muchos albañiles que están desempleados. Y de alguna forma necesitan trabajo. Así que. Mucha ayuda del que no estorba. Mejor déjale el campo libre a los que verdaderamente son maestros. Y que sí les gusta el trabajo. Y más que nada. Que tienen una gran resistencia física. Porque aquí eso es lo que cuenta. Ya está listo. No. Que listo. Falta la barrida y aguante. Ah. No me digan eso. Que sí. ¿Cómo que no? Si no. No es buena albañil. El albañil que no barre no es buena albañil. Hijo. Ya lo dijimos. A barrer. A barrer. Todo el mundo. A barrer. A barrer. A barrer. Están haciendo cosas. Y tras. 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 Y tras. 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 Y nomás no se veía para cuarto. Y tras. Traca. 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 Y nomás nunca terminaron. Miren. Pero bien. Que se hace el trabajo con esto. Viene de reverso el aire. Ahora hay que tirarlo. Es que tiene que estar esto completamente limpio. Para que pegue bien. Y no poner pretextos. Hay que abrirle aquí. En el domingo vamos a tener que quitarlo. Uno. Abran las puertas señores. Tu nombre va a desafiar. Don Luis Macarena Cojo. Millano de Chikungua. Es honra de aquel poblado. Y gallero profesional. ¿Cuál gallero? Gallero de los galles que se me salen. Cuidado con los galles que se me salen. Vamos a tirar todo esto. ¿Cómo salió escombro? Y del bonito. ¿Por qué? Ya quedó todo parejito. Dice todo lo que se tiene que hacer. Estos trabajos los albañiles no los cobran. Estos son por cortesía de la casa. Así que cuando quieran que barro su casa. Nomás díganme que al cabo esto no lo cobro. Esto yo lo hago gratis. Sean los metros que sean. Yo todo lo que es barrer me encanta. Una pupa de pájaro yo la quité. Que me encanta barrer muchachos. Como Cantinflas le encantaba barrer. No se crean. Nomás en la película. En la vida real no le gustaba. Era lo que más gorro le caía a barrer. Por eso mejor se metió de comediante. Porque no le gustaba barrer. Y en su casa lo ponían a barrer todos los días. Con nombre. Mejor me meto de Cantinflas. Porque como Mario Moreno. Me tratan muy mal. Todos los días me ponen a barrer. Y eso ya no quiero que hagan. Y se rejue un Cantinflanchis. Por eso mejor se metió de Cantinflas. El rey del humorismo blanco. Cantinflas. O creo que ese era Capulina ¿no? Es lo mismo. Creo que era el mismo. Creo que Cantinflas se disfrazaba de Capulina. Creo que era el mismo. Por ahí me dijeron. Algo así ¿no? Y que Chespirito también se disfrazaba de Kiko. De hecho Kiko no existía. Según lo que me dijo alguien. Que Chespirito se disfrazaba de Kiko. Pero Kiko en realidad nunca existió. Fue un invento de Chespirito. Que Carlos Villagran no existía. Fue una farsa. Así que. Roberto Gómez Bolaños se disfrazaba de Kiko. De la Chilindrina también. Nada más que ahí se le costaba más trabajo. Que tenía que pintarse muchas pecas. Pero la Chilindrina tampoco existía. Mucha chica. Era Roberto Gómez Bolaños. Ah que bárbaro. Se disfrazaba de la Chilindrina también. Y no se andaba peleando que es que con Kiko. Y que por derechos de autor. Pues como no hacía el mismo. Ah que bárbaro. No se andaba peleando con Kiko y con la Chilindrina. Chespirito se peleaba con Kiko y con la Chespirina. Con la Chespirina. Porque era el mismo. No se llamaba la Chespirina. Cuidado con la Chespirina. Ah que. Ya me hice bolas muchachos. Ya ni me dan caso. Si gustan hacerme caso. Bueno pero. Bajo su propia responsabilidad. El que le hace caso a un loco. Ya no tiene nada que reclamar. Cuidado cuando se le hace caso a un loco. ¿Cuál Chespirina? A ver. La Chilindrina muchachos. Hay que poner las cosas en su lugar. Y no más. Ahí quedó listo. Ya quedado planadito allá. Ya no más le vamos a echar a esa mezcla. Que les vamos a traer. La sorpresa. ¿Cuál mezcla es esa? Esa nos dijo Melvia. Nos pasó este video. Eso va a ser un gran secreto. Más adelante que se pase el viento. Está bien cacho. Vean que se pase el viento. Y les vamos a traer una gran sorpresa aquí. Aquí mérito. Aquí va a haber sorpresa. En este hoyo. Va a haber una gran sorpresa que les vamos a mostrar. Va a ser algo nunca visto. Una mezcla sorpresa. A ver. Vamos a verlo. Por lo tanto no hay que ser gachet. Que echarle chisquetes de agua. Muchos chisquetes. De pura agüita. Va a ser casi la última mojada. Ya nada más quedan como tres días de mojar. Cuidado aquí. A ver. Aquí hay un montón de pegazones. Y todas son de vital importancia. Empantadurnado. Quién sabe cómo se dice. Algo así. Bueno pues ahí está ya. Todo empantadurnado. Empantanado. Quién sabe cómo dicen las señoras. Pero lo importante es que ahí está. Bueno. Ya nada. Vamos por la mezcla mágica. Secreta. Muy secreta. Pero que. Se les vamos a decir. Es un señor. Muy inteligente. Un gran bañil. Que nos pasó este secreto. Y se lo vamos a pasar a ustedes. Vamos a verlo. En esta ocasión. No traigo guantes. Desafortunadamente no he comprado. Aquí se requieren unos guantes buenos. Necesitamos un recipiente para el agua. Las proporciones. Nos las va a facilitar el maestro. A ver maestro. Díganos un poquito las proporciones. Y qué es lo que vamos a ocupar aquí. Andamos permeabilizando una losa. A ver. Que precisamente. Está cuarteada. Se ven. Está bien cuarteado todo. Miren. Entonces. Aquí lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Una preparación económica. Para que no gasten mucho. Y se olviden de las grietas. Pega. Piso. Pega azulejo. Como ustedes quieran. Pega cerámica. Yo lo tengo utilizando blanco. ¿Por qué? Porque blanco es más térmico. Menos calor. Es adhesivo. Cada quien sabrá el cual. El que le quiera poner. Dice el maestro. No lo digo yo. Pero también lo digo yo. Porque lo dijo el maestro. Bueno. Vamos a ver. Iniciamos con el agua. Aquí nada más vamos a hacer en la pegazón. Vamos a ver. Las proporciones ya las vimos. Yo nada más le voy a echar esto poquito. Voy a utilizar mis manos en esta ocasión. Que casi nunca lo hago. Por razones de seguridad. Y que ahorita me arrepiento. Pero solamente por esta ocasión voy a meter mano. Casi nunca lo hago. Ya lo he dicho. Dice que cuando está muy grande la hendidura. Le mete uno un poquito más. Bueno. Esta es una hendidura grande. Puesto que es techo. Pega techo. Estamos pegando dos techos. Así que le vamos a echar un poquito más de esto. Esto es el pegazulejo. En esta ocasión estamos haciendo un pequeño sacrificio. Y vamos a usar cemento gris. Para que no nos salga caro. Entonces con una cubeta. Nos llevamos un medio. Entonces un bultito de esto nos sale para dos cubetas. Entonces la mitad para uno. A la mitad de agua. Aquí está el cemento. Miren. Aquí se ha ido con el cemento. Este cemento gris como nos dice el maestro. Le echamos unos dos puños de cemento. Hasta tres. No le hace. Quedaría mejor. Que vayan haciendo alrededor de algún. Un kilo o dos kilos. El maestro dice que hay que medirlo muy bien. El maestro también mete mano. Pero no tanto. Yo estoy metiendo más mano que el maestro. Porque yo no tengo con qué batir. De hecho los guantes se me acabaron. Al terminar de colar. Así que este sacrificio es válido. Porque miren como estoy batiendo. Hay unas batidoras. Eléctricas. Todo aquel que tiene cosas electrónicas. O eléctricas. O de gasolina. Es muy recomendable que lo utilice. Nosotros no recomendamos manualmente nada. Solamente que no lo tengan. Entonces no es que lo recomiende uno o no. Es que no hay otra manera. Cuando no hay otra manera. Pues no queda otra. Así que le estamos echando aquí con confianza. Miren. Bueno. Entonces vamos a mojarle. Aquí estamos haciendo esta mezcla bonita. Bien mezclado. Hay que mojar bien todo. Desde allá donde se pegó todo. Miren. Vamos a irnos por orden. Alfabético. Cuidado. Estamos simplemente copiando algo que otro maestro amablemente nos compartió. Pero recordemos que todo es cosa de compartir. Aquí la mezcla. Si gustan. Pues vamos a verla de cerquita. Porque una cosa es verla de lejos y otra cosa es verla de cerca. Aquí estoy revolviendo manualmente. De hecho como les digo. En esta ocasión. Si estoy arriesgando. A que me salgan. Pues algunas. Cuarteaduras en los dedos. Miren porque. No debe hacer uno esto. Y sin embargo puedo meter las dos manos. Pero quiero mantener una limpia. Seca. Para estarla metiendo acá. Si no voy a contaminar todo. Bueno. Ahora dice el maestro que se le agrega. Un poquito de esto. Y. Vamos a usar sellador. Sea sellador. U. U. U resina. Como a ustedes se les presente. Vamos a batir bien bien nuestra mezcla. Aproximadamente lo que nos marca el maestro. Para que sirve el sellador. Tal vez algunos tengan un concepto más claro. De para que sirve el sellador. Si alguien nos lo puede decir. Se lo vamos a agradecer mucho. Ya que nosotros. Ese concepto no lo tenemos muy. Muy exactamente claro. Y no lo podemos explicar. Cada quien sabe una cosa. De hecho aquí se comparte todo. Estas son las mejores impermeabilizadas. Que pueden ustedes. Hacer. Para que se olviden de grietas. El que sabe que lo diga. Por favor. Todos podemos ayudarnos. Los unos a los otros. Miren como está quedando esto. Como un atolito. Muy espeso. Nos dijo el maestro. Cuando hay grietas grandes. Estoy moliendo esto. Muy bien con la mano. Para que quede bien molidito. Bueno y por primera vez. En la vida de Luisinho. Va a ser un tutorial bien hecho. Auxiliado por un gran maestro. De confianza. Y 30 años de experiencia. Así que en el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver. Ahora sí. De una manera profesional. Este video. Esta mejor manera de impermeabilizar. Y no solo es fin de tapar gritas. Así que. Echenle borras a Luisinho. Porque está auxiliado por un gran maestro. Por primera vez. Estamos en contacto. Primeramente Dios. Adelante Luisinho. Vamos a ver esto. Porque esto nos va a servir a todos. Absolutamente a todos. Y recordemos. Que esto es un resultado. De un gran maestro. Y nosotros simplemente. Lo estamos compartiendo. Porque nos sirvió bastante. Aquí vamos a ver este resultado. En el próximo video. Primeramente Dios. Gracias al maestro. Y gracias a todos ustedes. Que nos den su opinión. Y aquí están los ingredientes secretos. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios. Para ver cómo se aplica. Y aquí están los ingredientes secretos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.